...está usted muy pensativo. Sí, bueno, más que pensativo, estoy pensando cómo tratar de explicar lo que tenemos encima. La verdad es que Pío Moa lo ha hecho extraordinariamente desde un determinado punto de vista. Vamos a ver, primero, por ir por partes y que esto se entienda. O sea, primero, han visto ustedes el señor Camuñas, que se ha producido, por lo visto, un gran revuelo. Y, hombre, querido Camuñas, eres más tierno que el Día de la Madre. Porque es que ni siquiera tú, que eres, por lo visto, el único en el PP que tiene un poco de idea del asunto, es que no sabes ni dónde te es la mano derecha. Porque la República, la Segunda República, termina en octubre del año 34. A ver si te enteras. En octubre del año 34, cuando dan un golpe de Estado que intentan destruir la legalidad republicana. Después, en el mes de febrero del año 36, como ha explicado Pío Moa, hacen todas las trampas del mundo en unas elecciones fraudulentas. Hacen un Biden. Hacen un Biden. Hacen un Biden, sí. Hacen un Biden, que además, los líderes socialistas ya lo dijeron, que o ganaban esas elecciones o iban a la guerra civil. Y bueno, tuviste guerra civil para parar un tren. Pero, dicho esto, los primeros culpables de lo que está ocurriendo son los traidores del Partido Popular. ¿Por qué los traidores del Partido Popular? Miren ustedes, que el indigente mental, el miserable, el defensor de los regímenes más sanguinarios de Latinoamérica, que es el señor Zapatero, y que está cobrando una pasta por defender a los mayores criminales de Latinoamérica, este tío saca una ley de memoria histórica muy relativamente light, le llaman ley de memoria histórica. Pero, señoras y señores, es que después llega el señor Rajoy, y el señor Rajoy llega con una mayoría absoluta aplastante, aplastante, en el Estado, en las autonomías y en los ayuntamientos. ¿Y qué hace este canalla miserable y traidor? Y traidor, porque es culpable de alta traición, porque él no solo permitió, sino que financió, como se puede demostrar y podemos demostrar en cualquier momento ante cualquier tribunal, financió el golpe de Estado de Cataluña. Y eso es alta traición. Y el señor Rajoy tenía que estar en la cárcel de por vida. Bien, este miserable podía haber, tenía que haber, tenía que haber cambiado la ley. Bueno, mejor dicho, derogado total y absolutamente la ley. Porque la gente que le votaron era gente que, en todo caso, había estado del otro bando e iba contra ella. ¿Por qué no lo hiciste, pedazo de miserable? Pero es que ahora tenemos a los mismos tíos del PP. El otro día tuve la desgracia de oír al señor Feijó, el señor Feijó, este cacique gallego, que dice que el PP, acaba de decir que el PP no es un partido homogéneo, sino un reino de taifas, un reino de taifas, porque eso es lo que han dicho hace una semana en Galicia. Bueno, y este Feijó dijo, bueno, efectivamente se habían cometido muchos asesinatos desde febrero del 34, del 36, se quemaban iglesias y tal, pero el golpe de Estado no estuvo justificado. Es decir, el levantamiento no estuvo justificado. Vamos a ver, Feijó, pedazo de miserable. ¿Qué es lo que esperabas? Que los españoles estuviéramos dispuestos a dejarnos matar y a morir. Eso es lo que estás predicando, pedazo de miserable. Y bueno, y luego viene el mindundi de Casado. Hombre, Casado, ¿cómo te has tomado lo de Galicia donde te han explicado que el Partido Popular no es un partido homogéneo, sino un partido heterogéneo, ¿eh? Y el señor Bonilla ha dicho que es un partido, no me acuerdo cómo lo ha denominado, pero vamos, pluri, no sé qué. Poliédrico. ¿Eh? Poliédrico, efectivamente. Este ha dicho que es un partido poliédrico. Y tú, ¿qué haces en el poliédrico? A ver, ¿qué mandas? Porque habéis dicho hace unos días, hace una semana, que el Partido Popular no es un partido homogéneo, sino un reino de taifas. Eso es lo que habéis dicho. Y tú, ¿qué narices pintas, Casadín? ¿Qué narices pintas en las taifas? Y te digo lo mismo. Don Roberto, vamos al tema de la memoria. Vamos, no, no, pero que sigo con la memoria histórica. Pero que estos tíos, si estos tíos no hubieran traicionado a los españoles... Eso ya ha quedado claro. Eso ha quedado claro. Entonces vamos a lo que nos concierne. Bien, una de las cosas que has dicho, y que no quiero dejar pasar, hay al menos, bueno, hay muchas, pero como no sé el tiempo que voy a disponer, miren ustedes, hoy he publicado un tuit sobre la conferencia Epicopal. Lleva ya, hace un rato llevaba más de 75.000 visualizaciones. Digo lo siguiente. La conferencia Episcopal, prostituida y vendida, autorizó el saqueo de una basílica y la profanación de la tumba de quien le salvó del exterminio. Porque eso fue lo que hizo Franco, pedazo de canallas. Me estoy refiriendo a la jerarquía católica española. Sois un pedazo, un grupo de canallas. Que os vendéis al mejor postor. Porque Franco os salvó del exterminio. Y os dio más que nadie en toda la historia de España. Y lo pagáis de esa manera. Y ahora resulta que esta banda de desalmados, porque sois una banda de desalmados, señores obispos, arzobispos y cardenales, vais a permitir la destrucción de la mayor cruz de la historia mundial. Y mira, lo que termino diciendo y digo ahora, y quiero decirlo alto y claro, merecéis arder en el infierno, si es que creéis en él. Cosa que pongo verdaderamente en duda. Eso en primer lugar. Y perdona, porque voy a decir otra cosa. No, hay una de las cosas que has dicho, y luego ya hablaré después. Termino usted, no hagan terminación de hablar. Dicen que van a anular, el Félix Bolaños. A ver, Bolaños, has dicho que vais a anular las sentencias del franquismo. Bueno, el señor Bolaños dijo también el otro día una cosa que tiene que tener usted muy en cuenta. Dice, pero bueno, le dijo alguien, no tenéis razón. Y dice, no, no tenemos razón, pero tenemos el BOE. Ese es Bolaños. Bien. Señor Bolaños, a ver, vas a anular las penas del franquismo, las condenas del franquismo. ¿Acaso vas a anular, pedazo de miserable, la condena a muerte del genocida Companis, que se jactaba ante tu compañero Julián Zubazagoitia, que lo cuenta en Guerra y vicisitudes de los españoles, a ver si te la lees. Que se jactaba de haber exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña. Es decir, a este genocida lo vais a anular el juicio que le condenó a muerte. ¿Por qué no lo lleváis a la Corte Internacional de la Haya y que lo revisen allí? Porque si a este canalla genocida lo vais a anular el juicio, pues ya me contaréis. Leete a Zubazagoitia, porque en cualquier lugar del mundo este tío hubiera sido condenado a muerte. ¿Y qué pasa con las juventudes socialistas que bajo las órdenes del señor Carrillo asesinaron a 5.000 mujeres, hombres, mujeres y niños en paracuellos? Los socialistas, las juventudes socialistas, ellos fueron las que apretaron el gatillo de las ametralladoras. Socialistas todos, juventudes socialistas. Y te digo más, Bolaños, a muchos de ellos los enterraron vivos. ¿Cómo se ha sabido esto? Porque cuando los han desenterrado, después, tenían los pulmones llenos de arena. ¿Esos y a esos tíos qué? A los chequistas de Madrid. Porque en Madrid, señoras y señores, se asesinaron a 16.500 personas. Porque las cifras de las víctimas de la guerra están súper conocidas y están súper controladas con los datos del INE, de las muertes y de toda una serie de estudios que se han hecho. Bien, en Madrid asesinasteis a 16.500 personas. Y cuando llega Franco, los que fusilan son 2.800, en los años siguientes. En Barcelona asesinasteis, ahí no solo vosotros, fueron también vuestros socios actuales de ERC, a 11.000 personas. Y cuando llega Franco, fusila a 2.500 personas. A ver si tenemos en cuenta las cifras. Y a ver qué hacéis con Companies, si a este genocida también le revisáis. Queda muy claro, Roberto.